La Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos ha hecho público el pliego de condiciones que regirá para la adjudicación por subasta de los puestos de bares en la Romería San Miguel 2013, que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre. Dicha subasta tendrá lugar el viernes 6 de septiembre a las 13 horas en la Casa de Cultura de Torremolinos y los interesados pueden retirar el pliego de condiciones en la propia Delegación de Fiestas en el Ayuntamiento de la localidad. Entre otros aspectos, el citado pliego de condiciones establece que el tipo de oferta de salida será de 500 euros por puesto.